Los esquemas terapéuticos actuales en osteoporosis, básicamente resumir en este slide los diferentes mecanismos de acción que tenemos para elegir cuando hablamos de tratamiento para osteoporosis, fármacos antiresortivos, dentro de los cuales están las familias de los bifofonatos y el denosumab, fármacos de acción dual como el romososumab y fármacos anabólicos como teriparatide o avaloparatide. Aquí abajo tienen el mecanismo de acción y los diferentes trials madres que dieron justamente las novedades científicas de estos fármacos. Recordar que los bifofonatos van a actuar inhibiendo la farnesilfilofofatosintetas a nivel de los osteoclastos, entonces van a modificar justamente lo que es el funcionamiento del osteoclasto, en tanto que denosumab como anticuerpo antirranquele lo que va a hacer es alterar esa diferenciación de pre-osteoclasto a osteoclasto. Este era un gráfico sobre el tratamiento a largo plazo en el estudio de extensión Horizon, donde se demostraba el efecto de soledronato a largo plazo, específicamente a nueve años. Pero si nosotros nos fijamos en el rango de los tres años de soledronato o en los seis años, cuando se lo comparaba con la rama placebo, había aumentado, había demostrado aumentar significativamente la densidad mineral de cadera total, de cuello femoral, pero estos incrementos luego del sexto año no eran tan significativos. Y cuando se evaluaban la incidencia de fracturas vertebrales, morfométricas y fracturas clínicas, no eran como tal los resultados esperados luego de nueve años del tratamiento con soledronato y sí se veían a tres años y a seis años de forma más marcada. Esto lo hago súper resumido y no me puse en detalle del estudio Horizon y de su extensión. Este es un metaanálisis donde demuestra la protección para fractura de cadera, por ejemplo en el caso de la utilización de aledronato, en pacientes mujeres con osteoporosis posmenopáusica, donde justamente el índice de fracturas de caderas bajó de forma notable y se encontró una reducción del riesgo de fracturas de caderas del 55% para las pacientes que recibían alendronato versus las pacientes placebo. En este otro cambiamos ya a los hallazgos en cuanto a adenosumab a largo plazo y el tratamiento de adenosumab a largo plazo ha demostrado que aumenta de forma sostenida y significativamente la densidad mineral ósea cuando se lo compara con el grupo placebo, que son las ramas punteadas que observamos y luego a este grupo cuando se lo rotadenosumab también presenta un incremento significativo de la densidad mineral ósea. Esto es en columna lumbar y esto es en cadera total los hallazgos. ¿Y qué es lo que observamos en cuanto a la incidencia de nuevas fracturas vertebrales? Esto es el resultado de adenosumab en el estudio de Freedom a 36 meses, donde se observa una disminución significativa de nuevas fracturas vertebrales tanto a 36 meses como cuando se discrimina año tras año. Ahora, ¿qué es lo que ocurre al discontinuar el tratamiento con adenosumab? Esto fue publicado ya en el año 2011, donde se estudiaron 256 mujeres con osteoporosis posmenopáusica, dos ramas de estudios. Una de ellas había recibido adenosumab 60 miligramos cada seis meses subcutáneos y otras había recibido placebo y luego se la siguieron por 24 meses más sin tratamiento. En estas pacientes se observó que a los 24 meses cuando adenosumab fue suspendido hubo un incremento notable de los marcadores de remodelado óseo de CTX y del PMP y paralelamente esto se asoció a una disminución significativa de la ansiedad mineral ósea en columna lumbar, en cadera total y en radio 33%. Con lo cual es sumamente importante considerar que la discontinuación de adenosumab debe ser continuada más en aquellos pacientes que realizaron un ciclo de al menos dos años de adenosumab con algún otro fármaco osteotrópico como pueden ser, por ejemplo, los bifofonatos para justamente lograr mantener esa densidad mineral ósea posutilización de adenosumab. Teriparatida es un fármaco anabólico que hace sus acciones a través del AMP cíclico intracelular a nivel de los osteoblastos, induciendo también la expresión del IGF-1 de osteocalcina y suprimiendo la expresión de genes de esclerostina. Esto fue demostrado que la administración de teriparatida dosis de 20 microgramos demostró aumentar la ansiedad mineral en columna lumbar y en cuello femoral y paralelamente se asoció a una marcada reducción del riesgo de nuevas fracturas vertebrales. En cuanto a valoparatida, avaloparatida es el peptido sintético análogo de PTHRP que también se caracteriza por aumentar el AMP cíclico intracelular en osteoblastos, la expresión de IGF-1 y osteocalcina. Y cuando se evaluó qué pasaba con la DMO y avaloparatida y teriparatida, se observó una mejoría en todos los sitios, a 6, a 12 y a 18 meses. Acá observamos mejorías de más del 3% y mejorías más del 3%. Las barras negras corresponden a valoparatida versus las barras grises a teriparatida. Y cuando los diferentes estudios en realidad que se hicieron, han demostrado disminuir la incidencia de nuevas fracturas vertebrales cuando se utilizó avaloparatida independientemente de los diferentes estudios comparados con placebo. En cuanto a romososumab, hay que tener en cuenta y recordar un poquito lo que era la señalización de las vías de las Wnt beta-cateninas, la cual es una vía que está involucrada en lo que es la diferenciación osteoblástica y que esclerostina es un inhibidor natural del RP5 y el RP6. Romososumab es un anticuerpo anti-esclerostina. Entonces, la utilización de este anticuerpo ha logrado un aumento sostenido en la densidad mineral ósea de columna lumbar y de cadera. Esto que vemos acá en la primer gráfica es cómo cambió la densidad mineral ósea en pacientes tratados con romososumab, la barra negra, versus placebo, que es la barra gris de abajo, y qué ocurrió cuando estos fueron rotados a denosumab. Es romososumab seguido de justamente denosumab. Entonces, se observan estos aumentos en la densidad mineral ósea en columna lumbar, en cadera total y en cuello femoral. Y esto se acompañó paralelamente de un marcado y precoz aumento de los marcadores de formación ósea, como podemos observar en este primer gráfico, y paralelamente de una disminución precoz de los marcadores de resorción ósea. Romososumab presentó un 73% menos de riesgo para nuevas fracturas vertebral cuando se lo comparó con placebo, como lo podemos observar en la gráfica. Y no voy a entrar en este detalle, pero sí saber que estos tres fármacos tienen diferentes ventanas anabólicas en cuanto nosotros evaluamos a los marcadores de formación. ¿Qué hay sobre las guías de osteoporosis? Desde el 2017 al 2020, las más importantes son las que figuran en pantalla. En las guías justamente del 2020, remarcan la importancia de poder comprender al paciente, no únicamente por el T-score, que es el diagnóstico densitométrico de osteoporosis al cual hizo referencia vetiana, sino que también considerarlo en aquel paciente que presenta una fractura de cadera, una fractura vertebral de bajo trauma, independientemente de la densidad mineral ósea, o en aquellos pacientes que tienen niveles densitométricos de osteopenia, pero que tienen fracturas osteoporóticas mayores, o en aquel paciente con osteopenia, pero que ajustado por TBS o por FRAX, tiene una probabilidad alta o muy alta de fractura. Entonces, ¿cómo determinamos ese riesgo de fractura? Lo determinamos con la densitometría, con el FRAX que mencionó vetiana, con la realización del Virtual Fracture Assessment o la evaluación de las presencias de las fracturas vertebrales asintomáticas, y también interpretando el Trabecular Bone Score. Y por supuesto, nunca olvidar los factores de riesgo clínico que presenta el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar este riesgo de fractura? Lo estratificamos en cuatro categorías que van desde muy alto riesgo a bajo riesgo. Las de muy alto riesgo se considera como tal si aquel paciente presenta al menos alguno de los siguientes ítems, que es la presencia de una fractura dentro del último año o múltiples fracturas por fragilidad, o aquel paciente que se fractura intratratamiento de osteoporosis, o aquellos pacientes que tienen un T-score menor a 3 o una probabilidad de fractura osteoporótica mayor al 30% a 10 años o mayor al 4,5% a 10 años. En tanto que se catalogan como pacientes de alto riesgo aquellos pacientes mayores de 65 años y que dentro de los últimos 12 meses han tenido alguna fractura por fragilidad, o tienen un T-score en el rango de osteoporosis, es decir, de menos 2,5, o aquellos pacientes que en el rango de osteopenia tienen una probabilidad de fractura osteoporótica mayor a 10 años, mayor al 20% o mayor al 3% de cadera. Son de moderado riesgo aquellos pacientes sin fractura vertebral ni de cadera que tienen un T-score en el rango de osteopenia, cuya probabilidad de fractura es menor al 20% para fractura osteoporótica mayor o menor al 3% para fractura de cadera. Y se catalogan de bajo riesgo la mujer en posmenopausia, que no tiene fracturas por fragilidad, que tiene un T-score normal y con una baja probabilidad de fractura tanto de cadera como osteoporótica mayor. Entonces, en función de esta estratificación de riesgos, es que las guías nos dicen o nos sugieren qué tratamiento podríamos usar. Por supuesto que son guías y nosotros lo tenemos que adaptar a cada paciente. En la del año 2019, en la IOF-SEO, ya proponen, esto se venía tratando desde las guías 2017, considerar los umbrales de intervención en función del FRAX, en función del riesgo de fractura y las drogas de primera elección, que están los bifofonatos orales. Si pasamos a las guías del 2020, a la Sociedad de Endocrinología, en esta guía de Dolores Schovach como primera autora, justamente hace mucho hincapié en la estratificación del riesgo de fracturas, de bajo a muy alto riesgo, y consideran, voy a detenerme acá un poquito, que en los pacientes de moderado riesgo o alto riesgo de fractura, considerar los bifofonatos orales en primera medida, que justamente aconsejan darlo hasta por 5 años a los bifofonatos orales o hasta por 3 años a los bifofonatos endovenosos, siempre junto con la administración de calcio y vitamina D, y que a estos pacientes, tanto de bajo, moderado o alto riesgo, evaluar cada año el riesgo de fractura, la densidad mineral ósea, y recategorizar a este paciente para ver en qué riesgo de fractura presenta. Si el paciente se presenta en bajo o moderado riesgo, podríamos revaluar las vacaciones, las drug holidays, las vacaciones de droga, la suspensión de las drogas, en tanto, si el paciente es de alto riesgo, hay que evaluar continuar con el tratamiento o si nosotros consigamos hacer el switch hacia otra terapia. En el caso, por ejemplo, de los pacientes de alto o muy alto riesgo, también se puede elegir de no sumar y realizar la revaluación del riesgo en 5 a 10 años, esto es discutido, uno habitualmente hace la revaluación de riesgo y adherencia y evolución densitométrica de forma mucho más frecuente, siempre con la administración de calcio y vitamina D. En caso de que el paciente tratado con denosumab baje a la categoría de bajo o moderado riesgo, tener en cuenta que en estos pacientes no puedo frenar el denosumab de repente, sino que tengo que justamente reconsiderar otra droga luego de su interrupción. También en los de ya muy alto riesgo, considerar los fármacos osteoformadores como teriparatide, avaloparatide o romososumab, junto con calcio o vitamina D en estos pasos. En las guías de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, por supuesto que siempre la base es la suplementación con calcio, vitamina D, tratamiento de la patología secundaria y el tratamiento farmacológico también nuevamente de acuerdo a la estratificación del riesgo de pacientes. Los pacientes de alto riesgo, acá está escrito, como están escritos en las guías, por orden de abecedario, pero ya comienzan a sugerir los fármacos anabólicos o antiresortivos de alta potencia, como soledronato o denosumab, y en caso de cuestiones económicas, aunque no se pudiera acceder al endronato o risedronato. Siempre recalcan nuevamente evaluar la respuesta terapéutica y el riesgo de fractura de forma anual y tener mucho cuidado con la droga que estamos utilizando. Si es denosumab, utilizarla hasta mejorar la densidad mineral ósea o disminuir el riesgo de fractura y considerar otro agente luego de su suspensión, habitualmente bifofonatos. En el caso de romososumab, administrarlo no más de un año y luego tengo que considerar una terapia secuencial. En el caso de avalotparatide o teliparatide, utilizarla por dos años y también evaluar una terapia secuencial. Y en el caso de soledronato, puedo evaluar si hay estabilidad o progresión para ver si interrumpimos o tenemos que hacer el switch a otro tratamiento. En el caso de los pacientes de alto riesgo, se puede comenzar con fármacos de menor potencia. Acá ya se consideran los antiresortivos, sean bifofonatos, orales o endovenosos, o denosumab, y evaluar nuevamente la respuesta terapéutica y el riesgo de fractura para ver si esa densitometría está estable, si aumentó, si no tuvo nuevas fracturas, donde uno puede considerar las drug holidays entonces, o bien si estamos frente a un paciente donde hubo una rápida progresión en la pérdida densitométrica o presencia de fracturas, donde yo tengo que evaluar primero la adherencia, la suplementación correcta, revaluar causas secundarias, por ejemplo, que ese paciente no esté en un hiperparatiroidismo secundario, no tenga una insuficiencia de vitamina D, no tenga una dosis adecuada de calcio, y de lo contrario, evaluar, rotar el esquema terapéutico y hacer el switch a otra droga. Muchas gracias.